¡Qué linda Lizolari! Gracias a la gente de Sedani, ahora sí. Con ese fondo hermoso, Luis. Hoy tenemos el... Ahora sí, basta de chácharas. Se acabó lo que se daba. Sí, basta de chácharas. Pónteme la atención. Por favor. ¡Cuevalo que sí! Estamos en el momento más caliente de la tarde, porque estamos con el gran pizarrón del Bailanto 2012. Sí, señor. Todas las estrellas quieren estar ahí. Ya están llamando, los teléfonos suenan, no los vamos a atender. Lo que se dice, se dice acá y se dice en este es el show. Agárrenlo y después hagan la averiguación a ustedes. Agárrenlo y vejecen y atajenlo. Gracias Conaz, gracias Conazito y a toda la familia Testa de Zebra Disco. Muchas gracias. Gracias Mariachi de Carlos Paz. Extraordinario restaurante que nos hizo todo el catering en lo de Ileana Calabró. Y a la Secretaría de Turismo de Carlos Paz. ¡Simon! ¡Simon! La marca líder de colchones y somier. No para de sorprendernos. Para comprobar la resistencia del Simon Beauty Res. Sí. ¿Sabes lo que hicieron? Sí, hicieron. A ustedes les digo. ¿Qué? Porque también se las vamos a hacer a ustedes. La prueba del camión. ¿No? La prueba del camión le hicieron al Beauty Res. Mirá. Y ahora sí, sigamos acá. Sí, Mariano. Ay, te encanta. Mi mamá se muere. Mi mamá lo ama. Ahora voy a abrir la canilla. Ahora hay que pararlo. Sí, tira. Muy buena la nota. Te vi con el que canta ahí, Seuchy Pego. Sí. Muy buena la nota. Increíble, en serio. Michelle Teló. Con Michelle Teló, sí. Bajate un toque, Chino. Se agacha, mi vida. Chino Mar del Plata para hacer la gala de humor. Pero ahora sí. Pará, yo voy a escribir con rojo. Muy bien, hasta las ocho tenemos tiempo. Que siga escribiendo. No, escribí un poco más. Para mí tendrías que bailar. Para mí tendrías que escribir acá. Subrayá, subrayá, bailando. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Señoras y señores, este momento va a tener un auspicio. Sí. Esta pizarra está toda la industria mirando. Sí. Por acá la semana pasada. Tiriadio de Fibrón Chico. Pero juguetón. Pero atrás. Te digo una cosa. Este Fibrón. ¿Qué es? Es ubicado. Este Fibrón. Por favor, Lourdes, por favor. Por favor. Que suenen trompetas. Gracias. Gracias.